Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba siendo brutalmente oprimida por el patriarcado opresor, bueno, en realidad estaba jugando al Minecraft, cuando me enteré de que la plataforma china de streaming Bilibili acaba de prohibir los directos jugando a juegos violentos para cumplir con las tiránicas normativas de censura que impone el gobierno chino. Entre los juegos afectados se encuentra Grand Theft Auto o The Witcher 3, por ejemplo. Y hablando de este tema, ¿te gustaría ver un vídeo sobre la censura desbocada que está aplicando China en los videojuegos y en el anime? Pues házmelo saber en los comentarios. Pero hoy no vengo a hablaros de este tema, sino de otra polémica que considero de lo más exagerada y de lo más hipócrita que he visto últimamente. Se trata de la supuesta sexualización del personaje de Netsuko del anime de Kimetsu no Yaiba. Y bueno, para todos los que no lo conozcáis, Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer nos cuenta la historia de Tanjiro, un joven que después de la muerte de su padre ha de convertirse en el jefe de su familia y velar por su bienestar. Un día, su vida pegó un giro radical, cuando regresa a casa y descubre que su familia ha sido asesinada por un demonio. Tanjiro y su hermana Netsuko, que aunque ha sido convertida en demonio, aún conserva sus sentimientos, emociones y sentido de la razón, son ahora los únicos supervivientes de esta tragedia. Y después de reunirse con el legendario cazador de demonios, Giyu Tomioka, deciden hacer frente a su situación, encontrar la manera de devolver a Netsuko su humanidad y vengarse del asesino de su familia, convirtiéndose también en cazadores de demonios. Como nos cuenta el titular de Somos Kudasai, Kimetsu no Yaiba, surgen críticas por la sexualización de Netsuko. Acompáñenme en esta emocionante aventura llena de quejas absurdas, lloriqueos y ofendiditos que van a acabar recibiendo su merecido. Adelante con la intro. Pero antes de empezar con el vídeo, te recuerdo que me han baneado de Twitter, así que si te quieres enterar de todos los vídeos que subo y de los directos, puedes seguirme en Instagram, en mi canal de Telegram y unirte a mi grupo de Discord. Tienes todos los enlaces en la descripción. Ahora sí que sí, vamos al asunto. ¿Qué ha podido suceder con la adorable, encantadora, preciosa, agradable, simpática y elegante, por detrás y por delante, Netsuko? Pues vamos a verlo. El día 9 de enero se estrenó el sexto episodio de Kimetsu no Yaiba, Yuukaku-hen, en donde se nos plantea una escena de combate muy esperada por los fans. El personaje de Netsuko, Kamado, por fin desatará su poder y el demonio de su interior se revelará en su forma más poderosa hasta el momento. Esto además se reflejará en el cuerpo de la muchacha cambiando su forma. Según nos cuenta, somos Kudasai. Es esto último lo que generó una serie de comentarios en redes sociales, evidentemente Twitter, con críticas hacia la sexualización de Netsuko Kamado en este episodio. Evidentemente, estas críticas palidecieron ante el hype por el episodio recientemente emitido tanto de Kimetsu no Yaiba como de Shin-heki no Kyojin, Attack on Titan. En serio, bloqueanme si eres uno de esos MFS que piensan que está bien sexualizar a Netsuko. No quiero ver eso en mi TL, son desagradables por esta mierda. Nunca pensé que vería el día en que la gente sexualiza a Netsuko, pero aquí estamos. Quiero decir, Netsuko es ese lindo personaje de anime que no puede sexualizar, hermano. Algunas personas verán a un niño con un cuerpo maduro y de repente está bien sexualizarlos. Netsuko tiene 14 años. Si sexualizas a Netsuko o a cualquier otro personaje menor de edad, deja de seguirme y bloqueame. ¡Que ya tengo que ir al otorrino! Pero, ¿qué es lo que ha podido perturbar tantísimo a nuestros pequeños e inocentes mequetrefes? Esto. No, asco, Dios. Esto, amigos. Esto. Esto es lo que para un soy boy deconstruide o para una femistérica neomeapilas con la sien rapada es sexualización. Esta, amigos, es la imagen del pecado y la depravación que los justicieros de lo políticamente correcto y la moral adecuada están utilizando para llamar pezfilos a quienes se atrevan a expresar en público que les ha gustado el diseño del personaje con esta apariencia. Y es que, parece que dan a entender que los diseñadores del personaje tienen algún tipo de problema con las mujeres. Es que, yo veo eso. Una mujer, sin más. A ver si son ellos los que tienen un problema con el cuerpo femenino. Yo que sé, algún traumita de la infancia de estos cantamañanas. Y es cierto que el personaje de Netsuko se nos muestra como una adorable joven que acompaña a su hermano en las aventuras de la serie, pero este recurso de mostrar el poder de un personaje, cambiando su aspecto a uno más adulto y maduro, lo hemos visto en muchas ocasiones. Los que me seguís ya sabéis de qué hablo. Y si no me sigues, este es el momento para suscribirte y activar la campanita porque estar suscrito a un canal sin campanita es igual de útil que un coche sin gasolina. En el desierto. En Masters del Universo Revelation, salvando las numerosas carencias que tiene la serie, vemos como la transformación de Adam en He-Man es una absoluta locura en este sentido. El personaje cambia de aspecto radicalmente, de un adolescente remilgado con cara de pasguato a un enorme animal hipermusculado. Por cierto, ricos vectorales, papá. Otro ejemplo mucho más evidente es el de Shazam, un niño que literalmente se convierte en un adulto cuando adquiere los poderes que lo convierten en superhéroe. Con esto, se usa el crecimiento en edad como una analogía del aumento de fuerza del personaje. Vaya, justo lo que le pasa a Nezuko. Y esto, aún mejor, lo explicó mi seguidora, Bati Atalaya, en mi cafecito diario en la plataforma morada. La, entre comillas, sexualización de Nezuko es una herramienta narrativa para visualizar cómo su condición de demonio deforma a una tierna niña en una mujer furiosa. Además, el anime no puede fomentar la pedo porque es un producto destinado a un público adolescente. ¿Y qué te interesa al llegar a la adolescencia? Pues el sexo opuesto. No hay que entenderlo como un producto destinado a adultos que cosifica a los adolescentes porque precisamente son los propios adolescentes el target objetivo de las productoras de Shonen, aunque también nos guste a algunas personas adultas. Que, hablando de adultos, ya me jodería a mí ser uno de estos canceladores de profesión y no tener nada mejor que hacer al cabo del día que revisar series de anime para ofenderme y victimizarme muy fuerte o discutir con desconocidos por Twitter. Lo de buscar trabajo y amigos ya para otro día. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, ¿fomentaba la pedo Ranma un medio en los 90 o Mermelade Boy en donde se mostraban escenas de romance o picantonas entre adolescentes? Pues, obviamente, eso es un disparate. Pero, más allá de eso, esto no es algo típicamente de Japón. Historias de adolescentes que incluyen romance y despertar sexual han habido desde siempre en Occidente. Series como Salvados por la Campana o Sensación de Vivir o en España Física o Química o Al Salir de Clase o, bueno, conocidas sagas como Crepúsculo y Los Juegos del Hambre. Si se te ocurre alguna más, déjamela en los comentarios. Y es que, como dije antes, el target de estas producciones son los propios adolescentes. Lo gracioso de todo esto es que, además, estos que tanto lloriquean por Twitter no llegan ni adolescentes porque tienen la mentalidad de una cría de chimpancé con deficiencia y están ideologizados con tanta basura postmoderna que son capaces de llamar a los adolescentes que no ven nada malo en la transformación de Nezuko pedófilos. Vamos, algunos adolescentes y adultos disfuncionales llamando pedo a otros adolescentes. Es que es para mear y no echar gota. ¿Os acordáis de cuando en el año 2020 Netflix publicó esta repugnante película? ¿Os acordáis de que durante los primeros días todo el mundo incluidos los progres condenaban e identificaban esta barbaridad como material para pedos? ¿Y os acordáis también de que cuando Netflix salió en su defensa todos los medios de izquierda empezaron de repente a blanquearla? Resulta que se enteraron que esta película había sido dirigida por una mujer por una mujer racializada y feminista y que había sido galardonada con muchos premios en festivales de cine para gafapastas sin oficio ni beneficio que se recrean en la autocomplacencia y el onanismo. Y de repente pasaron a decir que las críticas por material pedo a la película eran porque habían malinterpretado el mensaje que la autora oprimida por el patriarcado blanco quería mostrar al mundo. El hecho de que hubieran usado niñas reales repito, niñas reales no un dibujo compuesto por píxeles de 11 años en poses explícitas y haciendo bailes eróticos para una película de repente estaba fenomenal y éramos los haters de la extrema derecha los que habíamos tergiversado el mensaje esta es la clase de personas que te llaman a ti pedo si dices que te ha gustado la transformación de Nezuko pero sabéis que es lo más curioso de todo que ellos cambiaron de opinión al conocer quién era la autora de Cuties porque era mujer racializada y feminista y cómo iba a ser nada malo semejante ser de luz cómo iban a admitir que alguien con su ideología había hecho tremenda barbaridad con niñas de verdad y es que como siempre a ellos no les importa el qué sino el quién y es que ahora te va a explotar la cabeza atención al plot twist Kimetsu no Yaiba ha sido creado por una mujer y además asiática Koyoharu Gotouge vaya y no será que cuando una mujer japonesa no comparte las exigencias puritanas y postmodernas eso de la sonoridad y lo de respetar otras culturas se les olvida se les olvidó con Linka Touhou se les olvidó con Toyana se les olvidó con aquella chavala que ganó el premio de arte con su cuadro erótico y se les olvida convenientemente cada vez que intentan tumbarle la cuenta de Twitter o la de Instagram a la ilustradora Sakimi-chan porque es sexualización mala y es que la verdad yo aún no he logrado entender como los disfraces de Halloween o los penados afros del Animal Crossing son apropiación cultural pero ellos que imponen su moral absurda y su postmodernismo rancio a artistas japonesas son buenas personas super progresistas y chupi guays del Paraguay de verdad que no logro comprender las piruetas mentales que usan estos adalides de la moralidad para justificar las contradicciones en las que caen por estar todo el día haciendo el mamarracho en fin la serie está bien es entretenida tiene una animación y un dibujo sublime y además si le molesta a estos individuos individuas e individuos es un sello de calidad insuperable por cierto la película que se estrenó en los cines fue el estreno de anime más visto de todos los tiempos y solo el manga de Kimetsu no Yaiba vende más que toda la industria del cómic americano junta siendo uno de los mejores ejemplos de que aplicar el wokeismo es sinónimo de fracaso absoluto en fin mientras os deleitáis con esta taza bien calentita de hipocresía y cinismo progre os dejo que disfrutáis de esta hermosa serie porque yo me tengo que ir a fregar y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 chau